... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...Medina recibe a San Antonio con la Feria de Artistas de Calle... ...cinco espectáculos itinerantes y de artes de calle... ...tendrán lugar del 9 al 13 de junio... ...en la Feria Chica de San Antonio... ...con motivo de la segunda edición de la Feria de Artistas de Calle... ...con esta iniciativa que pretende recuperar el arte de calle... ...se consolida la Feria Chica de San Antonio... ...en su formato nuevo y renovado de este año... ...que se puso en marcha ya el año pasado... ...según ha manifestado el concejal de festejos del Ayuntamiento... ...José María Magro... ...las actuaciones comprenden tanto Magia, Batucada... ...Pasodobles y Teatro de Calle... ...que van a completar esta segunda edición... ...en la programación el sábado 10 de junio... ...a la una del mediodía... ...se contempla esa Feria de Artistas de Calle... ...con un pasacalles a lo largo... ...de varias calles de Medina del Campo... ...con la agrupación de Batucada... ...de la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo... ...el domingo... ...a la una del mediodía será la Feria de Artistas... ...con un pasacalles a cargo de la Charanga Los Pira... ...o sea las ocho y media de la tarde... ...el concierto a cargo de la banda de la Escuela Municipal de Música... ...el lugar será la Plaza Mayor... ...el lunes 12 de junio a las ocho y media... ...la Feria de Artistas atraerá... ...el espectáculo de teatro itinerante de Bowles... ...de la compañía La Fancia de Teatre... ...será también en la Plaza Mayor... ...y el martes que es fiesta en Medina... ...las ocho y media llega el espectáculo de magia y humor... ...con el mago Óscar Escalante también en la Plaza Mayor. El Boletín Oficial de España publica hoy... ...la relación de terrenos... ...que serán expropiados de aquí a 15 días... ...con motivo del proyecto básico para la ejecución... ...de la acometida de agua de abastecimiento general... ...a la nueva estación de alta velocidad del Medina del Campo... ...en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia... ...el tramo entre Olmedo y Zamora... ...ya está expuesto a información pública... ...por lo tanto las personas afectadas pueden consultar... ...la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto... ...para poder ser examinada en días y horas hábiles de oficina... ...en la subdelegación del Gobierno de Valladolid... ...en la subdirección de construcción de ADIF... ...de alta velocidad en Madrid... ...o bien en el propio Ayuntamiento de Medina del Campo. Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la subdirección de construcción de ADIF... ...indicando como referencia el proyecto básico para la ejecución de la acometida de agua... ...de abastecimiento a la nueva estación de alta velocidad de Medina del Campo... ...en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia... ...el tramo Olmedo-Zamora. El Centro Cultural Integrado Isabela Católica... ...como en años anteriores, ya abre el periodo para reservar sus aulas y sus instalaciones... ...para hacer actividades a lo largo del próximo año. Como en años anteriores, todas aquellas asociaciones, servicios, colectivos y demás agrupaciones... ...que deseen desarrollar sus actividades de forma continua durante el próximo curso 2017-2018... ...deberán presentar la correspondiente solicitud en el modelo normalizado... ...que será proporcionado en el Centro Cultural Integrado... ...descargarlo en la página web del Ayuntamiento. Dichas instancias deberán entregarse en el Registro General del Ayuntamiento Medinense... ...desde el día 12 hasta el 30 de junio. Es obligatorio adjuntar la identificación de los monitores... ...que van a desarrollar las actividades, una memoria de esa actividad... ...y un presupuesto y gastos con los ingresos de esa actividad. La adjudicación del uso de salas se realizará tendiendo al criterio de prioridad establecido por el Ayuntamiento. Una vez concedido el uso del espacio se deberá presentar el resto de documentación pertinente posteriormente. Todo ello con arreglo a lo dispuesto en el propio Reglamento Municipal del Centro. La Fundación Museo de las Ferias presenta sus jornadas sobre el patrimonio de Medina del Campo... ...esta vez poniendo sobre la mesa el legado de Simón Ruiz. Unas jornadas que se van a desarrollar el 9 y el 10 de junio y que están organizadas por la Fundación Museo de las Ferias... ...y la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina. El viernes 9 de junio a las 7 de la tarde se pondrá a debate el archivo Simón Ruiz. La situación actual a cargo de Antonio Sánchez del Barrio, el director del museo. También el Panteón de Simón Ruiz, el retablo, las esculturas y la reja de José Ignacio Hernández Redondo... ...conservador del Museo Nacional de Escultura que será el que haga esa conferencia. Ya el sábado 10 de junio a las 7 de la tarde el Hospital General de Simón Ruiz abarcará otra conferencia... ...ofrecida por Antonio Paniagua, arquitecto. Al término de esta conferencia se ofrecerá un vino español. La entrada es libre hasta completar el aforo. En deportes, este fin de semana también tenemos competición en la Villa de las Ferias. Se celebra el Campeonato de Ciclismo de Castilla y León en ruta. Es la 31 edición del Trofeo San Antonio de Ciclismo Cadete. Será el próximo sábado 10 de junio a las 5 de la tarde. Se celebrará con el Premio Cervecería Brujas y será ese Campeonato de Castilla y León para cadetes. Una prueba que está incluida en el calendario de la Federación de Ciclismo de Castilla y León... ...en la que se dan cita a todos los cadetes del pelotón castellano y leonés... ...ampliado por varios equipos de las comunidades limítrofes de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Madrid. Se disputará en un recorrido de 67 kilómetros con salida y llegada en la calle Artillería... ...frente a la Cervecería Brujas de Medina del Campo. Y hablamos de otra modalidad deportiva minoritaria como es el Campeonato de la Asociación de Karate Budokan 2017. El pasado fin de semana se ha celebrado ese Campeonato de la Asociación con la participación de casi 500 niños... ...de toda la comunidad de Castilla y León. Se ha realizado en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama de Valladolid. Los diferentes equipos del club Budokan Medina y los pueblos donde da clases el club se han traído un resultado magnífico... ...con un montón de trofeos conseguidos, cada uno de ellos en su categoría de edad y cinto. Hemos visto ya karatekas bien asidos. Daniel Rico, Darío Nieto, Aitana Izquierdo con oros. Aarón Aranda, Adrián de la Fuente también oro, Alexander también se ha traído oro, Marina Muñoz, Rebeca Lozano... ...por parte del Budokan Medina S. TODE, Andrea Anderson, Aitana Izquierdo, también Alba Usillos... ...se han traído todas ellas oro. En Budokan Medina U, Jaime López, Cristian Zin y Mario Cortijo también han estado presentes. En Budokan Medina J, Héctor Anderson, Adriana Nicolás, Martina López, Enorcajoa, Ruth Sánchez, Lucía Huerta... ...Carmen Torres, Claudia Corona, la Escuela Municipal Sandra López, Enma Herrera, Hugo Villegas, Marta Sánchez... ...aparte de los ocho oros se consiguieron siete platas y nueve bronces en todo ese listado que les hemos dicho. El próximo jueves día 15 de junio, ya se lo hemos comentado en más de una ocasión aquí en las noticias... ...de las piscinas municipales de Medina abren sus puertas a todos los bañistas o a los asistentes a las instalaciones. Una de las novedades en esta temporada veraniega llega a la piscina pequeña de Barrientos... ...que ha sido remodelada y ampliada para la ocasión. Así se responde a una de las reivindicaciones y necesidades de los vecinos del barrio de Santo Tomás... ...que ven aumentadas sus instalaciones, sobre todo para uso de los más pequeños. Deportes mantiene las actividades para otros años, también en la piscina, como ya tradicionales cursos de natación, etcétera, etcétera. Pero este año hay uno nuevo que causará furor, porque de momento ya se pueden apuntar y las listas van bastante bien. Se podrá disfrutar durante el año 2017, en verano, en las piscinas, de un nuevo curso de AquaGin. Todos los lunes, miércoles y viernes de este mes de junio, de 11 a 12. El procurador del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Alfonso Centeno, ha asegurado este miércoles en Burgos... ...ante el Tribunal Superior de Justicia, que se siente respaldado por el PP, después de prestar declaración... ...en el Tribunal de Castilla y León por presuntos delitos de cohecho y prevaricación. Centeno llegaba en torno a las 12 del mediodía al Palacio de Justicia de Burgos, al que ha accedido sin hacer declaraciones... ...y donde ha permanecido en torno a una hora, prestando declaración después de que el magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal... ...del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, César Balmori, incoase diligencias previas por estos presuntos delitos. A su salida y a la pregunta de si se siente respaldado por el PP, Alfonso Centeno ha señalado que entiende que sí... ...y en relación al expediente informativo abierto por el partido, ha explicado que se trata de algo que se recoge en los estatutos de la formación. Está conforme con ello, ha añadido. Alfonso Centeno ha prestado declaración en calidad de investigado con motivo del viaje a Japón... ...que efectuó en 2007 sufragado presuntamente por la empresa Corsan y después de que el Tribunal Superior... ...asumiera competencia de la causa que se sigue contra el procurador y alcalde de Olmedo... ...quien figura en el sumario de presuntos sobornos del caso Adif... ...que nació en Barcelona por los sobrecostes millonarios en las obras del AVE adjudicadas a Isolux Corsan. Y además Pilar Vicente, la portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Valladolid... ...ha remitido una carta a Jesús Julio Carnero esta misma mañana al presidente de la Diputación de Valladolid... ...y recién elegido presidente del PP de Valladolid para que proceda de inmediato al relevo de Alfonso Centeno... ...para que otro concejal del PP en el municipio y que no esté imputado ocupe la alcaldía. El pasado sábado día 3 de junio tuvo lugar el último enopaseo organizado por el Ayuntamiento de Rueda... ...en esta ocasión a Bodegas Aura del grupo Pernón Ricard... ...una ruta de senderismo entre viñedos, cereales y olivos hasta llegar a esta conocida bodega... ...donde a pie de viña conocieron las características del viñedo y el porqué... ...el enclave donde se encuentra Rueda favorece tanto el desarrollo de la vid y especialmente la uva verdejo. Los asistentes al enopaseo tuvieron la suerte además de poder disfrutar de una cata ciegas. Este tipo de actividad ya se ha hecho un hueco dentro de las actividades enoturísticas del municipio... ...aunando el senderismo con la visita a una bodega... ...tratando así de dar a conocer la amplia lista de bodegas que se encuentran en la villa de una manera diferente. El Ayuntamiento prevé organizar un enopaseo más durante el verano pero en esta ocasión nocturno... ...del que informarán más adelante y con el que esperan de nuevo convocar a un buen número de personas en esta actividad. Este sábado además la Ruta del Vino de Rueda que también apoya a estos enopaseos... ...celebrará una cena maridaje en Castilla Termal en el balneario de Olmedo gracias a Oro de Castilla. Sigue preparando así actividades para los próximos meses dentro de esas segundas jornadas de maridaje y enoturismo... ...que echaron el cierre el pasado fin de semana pero ponen el broche de oro en Olmedo este fin de semana. En el horizonte está la presentación de la campaña de celebración del quinto centenario de la llegada a España de Carlos V... ...un hecho histórico que también se rememorará en la Ruta del Vino. El Ayuntamiento de Rueda también promueve la quinta edición de los viernes de pinchos y tapas en la villa. La iniciativa surgió en el año 2013 por parte del Ayuntamiento de Rueda... ...con el claro objetivo de promocionar y dinamizar la hostelería de Barra en la villa. Tras el éxito de años anteriores, durante el verano de 2017 se llevará a cabo la quinta edición. Los establecimientos participantes ofrecerán a sus clientes un pincho o tapa junto con un vino, caña o agua al precio de dos euros y medio. Los clientes podrán disfrutar de esta oferta hasta el 4 de agosto, último día. Cada vez son más los establecimientos que deciden sumarse a esta promoción. Este año son diez bares y restaurantes. El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Medina del Campo ha imputado a la empresa Biocompostajes Españoles Bicoe... ...que está ubicada en Velasca, Álvaro y dedicada al compostaje de lodos de depuración... ...y a su representante legal un delito contra el medioambiente por realizar vertidos incontrolados de aguas residuales... ...procedentes de sus balsas desde mediados de 2014. En su auto, que ya ha sido recurrido por los imputados, la juez Irene Carvajal acuerda transformar las diligencias en procedimiento abreviado... ...y dar traslado al fiscal y a las acusaciones particulares para que formulen un escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral. La decisión de la instructora se produce como consecuencia de las investigaciones realizadas a raíz de distintas denuncias. Figuran entre ellas Facua como acusación popular y un vecino como particular contra la planta de Bicoe... ...que cuenta con dos balsas de pluviales en su exterior que deberían tener agua limpia y que supuestamente se estarían utilizando para depositar residuos... ...que a continuación y sin tratamiento alguno se transportaban fuera de la planta en camiones y vertían en distintas parcelas. Más de 200 propietarios de empresas familiares de Castilla y León y representantes del ámbito económico, político y social de la comunidad... ...se darán cita hasta mañana en la localidad de Balbuena de Duero para participar en el IV Congreso Regional de la Empresa Familiar. Hasta allí viajarán algunas empresas, precisamente de Medina del Campo. El primer presidente de la asociación y actual presidente de honor, Juan Manuel González Serna, presidente del Grupo Siro... ...pronunciará la conferencia inaugural del Congreso Empresa Familiar 20 años en Castilla y León... ...y que servirá para conmemorar el aniversario de la fundación. El simposio cuenta con la conferencia Una Historia de Cine impartida por Alex de la Iglesia. Para el viernes está prevista incluso la presencia del exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margalló... ...quien pronunciará la conferencia Las Dos Orillas del Mediterráneo, que clausurará y que pondrá el punto final al Congreso. Este fin de semana las motos tienen cita en Rubí de Bracamonte. Se trata de la tercera quedada motera de la localidad. A las nueve de la mañana se ofrecerá churros con chocolate para los moteros. Después ruta hasta el circuito de Villaverde de Medina para más tarde allí disfrutar de tandas libres. A las tres de la tarde y ya de vuelta a la localidad tendrán comida de hermandad con una paella. Los chicos de gallinas ofrecerán una demostración de stun y por la noche bocadillo y disco movida. El próximo sábado a las nueve de la noche en la Iglesia de San Miguel de Medina del Campo tendremos el concierto de Francisco Javier López al órgano y Luis Ángel Fernández a la Dulzaina en el décimo ciclo de conciertos didácticos de órgano en la Mancomunidad Tierras de Medina. La cita es a las nueve de la noche y también el domingo tendremos paradas. Será a las siete y media de la tarde pero en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Lomo Viejo con el concierto de Marce García al órgano y del coro del colegio de Nuestra Señora del Pilar de Valladolid. En el repaso a la prensa que siempre hacemos todos los días a los titulares y noticias que hablan sobre Medina del Campo y su comarca, hoy solamente tenemos un titular y además es el que figura en la voz de Medina. Medina del Campo supera los 8.000 turistas en el mes de mayo. Hace más de 20 años arrancamos emocionados nuestro primer camión cisterna para dar comienzo a un sueño, Petromás. Y junto a un fuerte equipo hemos sido partícipes del día a día de nuestros vecinos, de sus hogares y de sus negocios. Desde Medina del Campo suministramos gasolios A, B y C en toda la comarca, allí donde nuestros clientes lo necesiten. Mimando cualquier detalle, ofrecemos un servicio eficaz en el que confiar plenamente durante todo el año. Petromás es un gasocentro independiente y eso nos permite apostar por un servicio mucho más limpio y de mejor calidad. Desde 2012 analizamos nuestra huella de carbono con un triple objetivo. Reducir nuestro impacto medioambiental, aumentar nuestra eficacia y que este compromiso con la sostenibilidad pueda servir de ejemplo. El entorno lo es todo para nosotros, fuera y dentro. Creando una política de conciliación de vida laboral y personal, fuimos seleccionados como una de las empresas familiarmente responsables de Castilla y León y, lo mejor de todo, contamos con un equipo humano profesional e ilusionado con cada cliente. Gracias a las personas que confían en nosotros, Petromás está presente en forma de energía positiva en cientos de hogares, negocios y nuevos trayectos. Juntos, somos más. Más calefacción. Más agrícola. Más automoción. Petromás. Energía positiva. En cuanto a la previsión del tiempo hasta mañana, cielos cubiertos según la Agencia Estatal de Meteorología con temperaturas al alza y con calor sofocante para todo el fin de semana. De momento hasta este viernes tendremos temperaturas de 30 a 31 grados. Es la máxima que se ha marcado este jueves en Medina del Campo. La mínima ha sido de 17, pero el fin de semana los termómetros subirán muchísimo hasta los 36 grados que, por ejemplo, tendremos el domingo en Medina del Campo. El sábado por la mañana todavía tendremos nubes ligeras de carácter alto y débil que no dejarán mayores complicaciones. Ya por la tarde veremos ese sol. Tanto es así que el domingo será de cielos completamente soleados, viento muy tranquilo, por lo tanto, esto favorece que se estanque la situación atmosférica que tenemos ahora mismo. A partir de la semana que viene, prepárense porque el calor va a seguir siendo la tónica habitual. Para finales de la semana que viene, Medina del Campo rozará los 37 grados.